Bienvenidos a La Butaca de Oro, donde te presentaré las películas que no te debes perder en las salas de cine. Café Society. Conoceremos la vida de Bobby y su intento de llegar a ser reconocido dentro de películas muy famosas, pero se dará envuelto en un romance que no le va a dejar nada bueno. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Conoceremos la historia del magizólogo New Scamander. Esta historia está basada en el mundo de Harry Potter, pero no tiene mucha relación con este niño mago. Aquí conoceremos criaturas fantásticas que no verás en ningún otro lugar. La resurrección de Lois Drax. En esta ocasión, un niño de 9 años ha sobrevivido a un gran número de accidentes y esto le trae consecuencias muy serias que parece va más allá del entendimiento humano. Jack Richard 2. El regreso. Conoceremos una vez más las secuencias de acción que nos trae Tom Cruise en este personaje conocido como Jack Richard. Soy Javier Garzón y te invito a que nos compartas tu opinión sobre estas películas en nuestras redes sociales y te espero en la próxima Butaca de Oro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!